En un mundo cambiante donde todo ocurre aceleradamente, la implementación de las nuevas tecnologías de la información han ocupado casi todos los espacios de nuestras vidas en todo el mundo. Sobre todo y muy especialmente los dispositivos móviles, que nos acompañan allá donde nos encontremos, las pantallas de nuestros dispositivos nos tienen absortos del mundo que nos rodea. ¿Encendemos nuestro teléfono móvil más de 100 veces al día? Esto supone encender el celular cada 10 minutos. ¿Lo que nos está pasando con la tecnología será casualidad? No, no es casualidad. En el corazón de Silicon Valley la cuna de la gran mayoría de las compañías tecnológicas del mundo, se encuentra el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde un gran número de investigadores brillantes, trabajan para ver cómo usar las páginas web, y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Los dispositivos digitales, con el elevado número de información personal acumulado acerca de nosotros, a partir de nuestra actividad online, están creando una nueva vía de manipular nuestros pensamientos y acciones. Aprovechando la vulnerabilidad de nuestra mente, detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Este fenómeno empezó con la expectativa de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Primero fue poner publicidad y cobrar a los anunciantes. Con toda esta cantidad de datos personales, empezaron a ultra-segmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente para aumentar su volumen de negocio, necesitaban que cada vez más, permanezcamos en sus plataformas, así es como nació el hackeo de nuestra atención. Para eso utilizan notificaciones visuales y sonoras, y todo tipo de trucos para distraerte de cualquier cosa que estés haciendo. Estas compañías no tienen el menor reparo en decirnos en nuestra propia cara que están dispuestos a inducirnos hábitos, totalmente contrarios a nuestra salud con tal de ganar más dinero. Por nuestra ingenuidad se lo damos todo hecho, creyéndonos que es gratis bajamos la guardia, pero nada es gratis en el mundo de las empresas. ¿Qué empresa va a crear una red social, con los enormes costes que esto supone, para que la utilicemos gratis, de los 7 hombres más ricos del mundo, 4 están relacionados con el mundo social y tecnológico? Las redes sociales, con el creciente uso de fotos, y videos mostrándonos de las maneras más estéticas y físicas, utilizan un área de manipulación sensible, es la autoestima. Las redes se aprovechan de la fascinación que nos causa que nos vean y ver a los demás, hoy los me gusta y la cantidad de seguidores, son la moneda en la que se comercia la aceptación social. Un grupo atractivo para la manipulación de la autoestima son los adolescentes, los adolescentes son un blanco fácil para la manipulación de la autoestima. Los bebés, también han sido descubiertos como nuevo target consumidor, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los menores de 2 años no pasen ni un segundo delante de pantallas. Varios estudios científicos empiezan a mostrar consecuencias negativas en áreas como la adquisición del lenguaje, el tiempo de atención y el desarrollo socioemocional, y de esto son responsables los padres. A lo largo del tiempo hemos visto como los avances tecnológicos cambiaban nuestra vida, la radio, la televisión, los videojuegos. Pero ahora a lo que llamamos teléfono, en realidad es una supercomputadora que no para demandar y recibir datos, nos acompaña en todo momento de nuestro tiempo, ofreciendo la promesa de tener un flujo ilimitado de contenido, capaz de llenar el vacío, de cada instante de nuestras vidas. Sin embargo la realidad es bien distinta, en esta era de hipercomunicación, los últimos estudios han demostrado que jamás las personas se han encontrado tan solas como ahora, no hay peor soledad, que la soledad rodeada de gente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abandonamos nuestros teléfonos y nos damos de baja en las redes sociales? No, las ventajas de la vida conectada, son muy importantes para renunciar a ella. Pero nos encontramos en desigualdad de condiciones, frente a empresas muy sofisticadas y nosotros los usuarios que somos un poco ingenuos, firmamos contratos escritos por la otra parte que ni siquiera leemos y lo aceptamos. Nuestros dispositivos móviles están constantemente mandando y recibiendo datos, con toda esta información se puede saber todo lo que ha hecho una persona y donde ha estado en cualquier día, a cualquier hora en todo el mundo. En realidad no somos nadie, simplemente eres un algoritmo y te conviertes en un consumidor pasivo. Nos puede tener sin cuidado que nos estén vigilando las 24 horas, total que importa que nos vigilen si no hacemos nada fuera de lo común, pero cuando se sabe que te vigilan ya no se actúa de la misma manera. Por ejemplo, te encuentras de vacaciones en uno de los 72 países donde la homosexualidad está penalizada y si eres gay tu móvil te delata. O te puedes encontrar en una manifestación y recibes un mensaje que te dice, querido usuario, ha sido usted registrado como participe en una manifestación ilegal masiva. Te puedes encontrar en un país donde, hacer fotos a una farmacia de producción masiva es tratado como terrorismo, como ocurre en Estados Unidos. No es lo mismo cuando sabes que te vigilan. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Mientras los políticos deciden que se va a hacer con el capitalismo de la vigilancia, con la protección de nuestros datos, tanto individuales como colectivos. Hace unos años la solución estaba en la criptografía, pero en el 2021 ya no es tan efectiva. Esto se ha convertido en un problema colectivo, es como el cambio climático, por mucho que recicles no te salva del cambio climático si no lo hacen los demás. ¿Qué proposiciones hay para que no te espíen? Una solución que se está expandiendo por todo el planeta, son las redes comunitarias o redes hiperlocales. Estas redes comunitarias no utilizan las antenas que controlan las empresas y gobiernos y llevan años expandiéndose por todo el mundo. Estas redes son de propiedad colectiva, su gestión es social, cuenta con diseño accesible, la participación es abierta, libre interconexión y libre tránsito. Las redes que mantienen un acuerdo de libre tránsito, no solo permitirán el tráfico de datos entre ellas, sino también aquel que vaya destinado a otras redes con las que mantienen acuerdos similares y de esta forma se globaliza. En definitiva es poner las plataformas y dispositivos, al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos. ¡Gracias!